Por el número 2 del Club Parral, Nicolás Calaza y Francisco Oñat, el cantador y Cañamal. Por el número 3 del Club Parral, Nelson Hernández y el camisa de Púlveda, el cantanova y el nado. Andamos ingresos, señores corredores. Por el número 4 de los clubes Parral, Cordillera y Almorada, Camilo Correa y Marcos Acevedo de Sancio y Pantáculo. Por el número 5 del Club Rincolada de Retiro, Valentín Andrade y Sebastián Andrés Andrade, el de La Rortuna y Pílica. Por el número 6 del Club Rincolada de Retiro, Mauricio Soto y Bernardo Soto, el don Clemente y Mañanero. Por el número 6 del Club Parral, Juan Carlos Correa y Juan Carlos Correa, el parence digital. Por el número 9 del Club Parral, Colónio Fernández y Juan Francisco Oñat, el hecho de Iker y Cajo. Por el número 10 del Club Parral, Cordillera, Arinego Andrade y Rodolfo de Púlveda, el falloso y el cantador. Por el número 11 del Club Parral, Jorge Vidal y Adolfo Bae, el tapayate y Lujo. Por el número 12 del Club Rincolada de Retiro y Locaví, Diego Armando Soto y Eduardo Alarcón, el Nahuel y el Seguero. Por el número 13 del Club Parral, Rodolfo de Rincolada de Retiro y Manantial en el Barral, Alecidro y Sergio Fuente, en el Pirada y la Raya. Por el número 14 del Club Parral, el tito al Sepulveda de Gonzalo Tapia, en el Pueblazo y Asentado. Por el número 15 del Club Parral, Pablo Hernández y Mauricio Ordoñe, ambicioso y Martín. En condiciones climáticas se autorizan los correros a combate y contribuyen a la de Retiro. ¿Ya? Éxito, que vaya muy bien. Estas son las primeras 15 coñeras del total de 38 participantes en esta serie, señor Cabral. ¿Y la cuanta de Retiro? ¿Ah? ¿Con tres? ¿Con tres? ¿Patrón? ¿Con tres? Son tres. ¿Si tú has estado haciendo ese rojo ese? ¿Con tres? A ver, a ver, a ver, a ver, al otro lado. ¿La paro? ¿La paro? No, no. ¿Está ahí grabando? No, tío. No está cargando. No está cargando. ¿Y ahora? ¿Vas a ver que desaparece la vez? Sí, o sea, está... Pero sí, igual a la vez. No, pero le saliste... Le encuentro que está como muy así. Sí, que la puse así más para... O la levanto. No, a ver, no tengo nada. Ya. ¿Cuánto vale? No, está barata. Ya tenemos un hombre a pegarse a la panas de la piñadero. Le pedimos a entrar aquí a este otro lado a la cancha. Ah, dice que falta pila. Mantener siempre las banderías de pecado. Entonces, por lo tanto, ahí está prendido. Por orden del señor delegado, y debido a las condiciones climáticas, se autoriza a los señores corredores a correr con manta de agua y rienda de verdad. La primera serie libre se correrá con tres vueltas en el amiñadero, cinco altas carreras y cinco con los premios. ¡Qué tipo! Y ya está, en el nombre de Dios, ¡vamos! Por orden del inicio, el primer animal de la serie, la collera número uno de los clubes Parral, Cordillera y Parral. Los pilotes, Miguel Ángel Herrera y Cristian Javier Sopo, entre Fumira y Esperanza. ¡A la puerta, la nación ya se prepara Hernández y Semórveda. ¡Corre! ¡Corre, ahí hace ruedo los guaytes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Punto bueno! ¡Punto bueno! ¡Punto bueno! ¡Punto bueno! ¿Punto bueno! ¡Punto bueno! ¡Punto bueno! Ayuda a los compañeros, un punto malo. Cuatro, un punto bueno. Carrera, Corriera, 7 puntos bueno. Corriera, Corriera, número 2 del Club Parral, de los pisetes de Nicolás, Granada, Financín, Coñac, Encantador y Cañamá. Acuerda, Hernández y Sepúl. Se preparan Correa y Acevedo. José y Sebastián Andráguez. ¡A la vuelta! El proceso. ¡ monthly con laمن tienes! ¡ Met sto... ¡E. ¡Vamos! ¡Jau, fuu...! No puedo conocerte, malo... ¡Jau, fuu...! ¡Junto, uno...! Hoy yo suelto en la derajada, 2 junto malos, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un punto malo con la puerta, además, yo lo mire. Un punto malo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Punto bueno! ¿Quiere la primera atajada? Y quiere la primera atajada, dos putos manos. Un ejercicio él al ahs. ¡Quizas! ¡Cuidado por vivir barajaba! ¡Ahí! Vuelvo 여기에 los t 있나? ¡ai siempre! ¡Rupez! ¡Gracias?? ¡Gracias... ¡Gracias! ¡ пог nada! Ahora, ahora sí, 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 uno, dos, dos ¿Quién quiere el atacado? Puto mano 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 Puto mano ¿Quién quiere el atacado? 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 Puto mano Puto mano ¿Quién quiere el atacado? 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 Puto mano ¡Gracias! ¡Gracias! A la puerta, Vidal y Valle, se preparan Soto y Alarcón, Silva y Fuentes, a la Valle. ¡Gracias! ¡Gracias! A la puerta, Vidal y Vegas, losмосos, momento yplease... Cero punto! ¡Gracias! ... ... . Rafa, cero puntos. Tres puntos buenos. La carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera número once del club mayor. El afilete, Jorge, Vidal, Yadon, Babáez, Escazayate y... A la puerta, la foto y el alfón. Se preparan, filmen ahí fuertes. Un pulgón de la mitad y a la muerte. ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Cero punto Tú fuiste ese diablo, chico, tu madre te habló, mamá. Agáchate, corazón, no hagas ruido con tus alas, nunca pasa esa bala que va por el pie de tu asociado. Agáchate, corazón, no hagas ruido con tu asociado. Agáchate, corazón, no hagas ruido con tu asociado. Aguerto, 0 punto. Angén. La carrera corrida un punto más Corre La collera número 12 Se corrige, carrera corrida cero Corre la collera número 12 De los 2, el rinconado, el retiro y el hongal Los clientes Diego Soto y Eduardo Alarcón Estabuel y Estrellero A la puerta, Silva y Puente Se levantan Sepúlveda y Tapia El recante de Dios, Dony, es al aguante ¡Joy! 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 Punto bueno Por el accidente puede salir de la viñera Perfecto ¡Joy! Voy a pagar el mundo ¿Joy? Joy! ¡Joy! 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 El fuego ¡Joy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La carrera corrida, cuatro puntos jueces. Correra de cochera número 16 del Club Banantiales de Parrado. Los pilotes Guillermo Ibañez y Juan Carlos Urra, en entonao y temporero. A la puerta de Cunho Ibaldíaz, se preparan Reyes y Vidaurraza. Amigo e inostrosa, a la voy. Puntos buenos. Cero puntos. Tres puntos, voy. Tres puntos, voy. La carrera corrida, siete puntos jueces. Por la carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. Los continentes Armando, a los invitados de Guadalcilla, que es Ramán, seis monastas. La carrera número de los Reyes y Vidaurraza. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. La carrera número 17 del Club Banantiales de Parrado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Un tomado ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven! 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 ¡Por! ¡Ven! ¡Ven! ¡Soscríbete! ¡Marzos! Yo, punto. Dos, punto malo. No había corto bandera de salida, un punto malo. Dijeron, 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 un punto malo. Un punto malo. Dijeron, 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 un punto malo. Me siento que será mejor, curando mi color Me lindas que hago para el calor, me grito, grito Me lindas que siento que será mejor Cero puntos, un punto más los pérdidas de carrera al otro lado ¡Fuera, fai! ¡Fai! 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 ¡Huy! 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 La carrera corrida 0-1 corre la joyera número 24 del club manantiales de Parra. Los pinetes Mario Hernández y Eduardo Urra, Eze Piñatero y Doña Tal. A la puerta, Borrego y Tapia, se demanan Gutiérrez y Riquelme, Ricardo y Pablo Sondo a la baile. ¡Huy! 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 Bueno... Ahí a derecho, en la zona de postura, cerón. Tres puntos buenos, le ha cajado, un punto malo, la va a la entrega. Tres puntos buenos. Voy a pasar, fuckin'국 tour. Llegamos aquí, después de ver el listón. retraítes будем fertilizando, invador empeor basura. En un poquito muy bien eruDan. , con la carrera corrida 6 puntos momentales con la puñetana 25 de los cubes, Guinares y Guinares con el Deporte Manuel Toledo y Luciano Tapia con la puñetana 28 puntos con la puñetana de Sirrique prepara, Colón Tomizón 2 y ven otro, ahí ahora ven a la puñetana que en tierra que te encanta con sus colores tan límites que en tierra que te amante que para mis sueños despidos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No hago la vuelta de atrás de la vida. No hago la vuelta de atrás de la vida. No hago la vuelta de atrás de la vida. No hago la vuelta de atrás de la vida. No hago la vuelta de atrás de la vida. No hago la vuelta de atrás de la vida. No hago la vuelta de atrás de la vida. No hago la vuelta de atrás de la vida. No hago la vuelta de atrás de la vida. No hago la vuelta de atrás de la vida. No hago la vuelta de atrás de la vida. ¡Foi! 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 Dos puntos malos. ¡Foi! ¡Foi! Dos puntos malos. ¡Foi! ¡Foi! Está pegando el video. 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 ¡Foi! ¡Foi! Está pegando el video. ¡Foi! 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 Está pegando el video. ¡Foi! ¡Río! 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 ¡Río ¡Gracias! 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 ¡A la muerte de San Arrido y Sepúlveda! ¡Sebran Hernández, Juanes! ¡Aulo, Vinerón, Ibañez! ¡A la muerte de San Arrido y Sepúlveda! ¡A la muerte de San Arrido! ¡A la muerte de San Arrido y Sepúlveda! 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 35 de Curro y Conada de retiro, los clientes Felipe Hernández y Marciales Morales, arrojados y ese nada. La muerte de Ibañez y Ibañez, se llevará a la venta y soco, con tela y rojo y con la hua y té. Segundo llamado para la collera de Hernández y Morales. Tercer llamado para la collera número 35 de Felipe Hernández y Marciales Morales. Eliminar. De la puerta del torino empieza la carga. Corriendo a la collera número 36 del flujo del diote de Bala, el de Pablo y el de Lóñez y el de Lala y Guasocerol. A la puerta de Navéz, te hizo. Se prepara a Ortega y el de la última rollo. Corriendo a la llantaones Cantona. ¡Hhein! ¡Hay! ¡Hat! ¡Hell! 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 Cero punto Tres puntos buenos Arriba corrida Cuatro puntos buenos La collera número treinta y siete De los dos El Paral, Cotillera y El Paral Los bienes de Asmo, Benavente, Cancí, Conzoto El Anticucio y Agón Llega a la puerta A la puerta del propio Por un de la collera del primer alcalde El Paral, Cotillera y El Paral El Paral, Cotillera y El Paral ¡Uf! ¡Mucho malo! ¡Uf! ¡Mucho malo! El Paral, Cotillera y El Paral 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 El amor cantando Qué triste para el que sufre Por encantar Por encantar Estar llorando Qué triste para el que sufre Ay, ay, ay Por encantar Por encantar Estar llorando Arriba Arriba 2.1 Arriba la parte del final El primer animal de la serie La compañera número 38 Del club Rincolada de Redilla El presidente Esteban Ortiz El favorito próximo El prudente Qué lindo El primer animal de la serie 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 Pobreo Cero punto Cero punto Cero punto Carrera corrida Un punto bueno De esta forma ponemos término Al primer animal de la primera serie 12 Novi Baramanga Encargado de coma El segundo animal de la serie Lo correrá 12 colleras de 3 puntos buenos Gracias Estas son las siguientes La collera número 1 De Herrera y Soto 7 puntos buenos La collera número 4 De Correa y Acevedo 7 puntos buenos La collera número 10 De Contreras y Sepúlveda 4 puntos buenos La collera número 15 De Erjantes y Ordoña 4 puntos buenos La collera número 16 De Iván y Urra 7 puntos buenos La collera número 24 De Hernán y Urra 6 puntos buenos La collera número 25 De Toledo y Tapia 7 puntos buenos La collera número 26 De Gutiérrez y Riquelme 7 puntos buenos La collera número 27 De Ricardo y Pablo Soto 3 puntos buenos La collera número 31 De Soto y Urra 4 puntos buenos La collera número 34 De Garrido y Sepúlveda 3 puntos buenos Y la collera número 36 De Pablo y de López y Báñez 4 puntos buenos Total 12 colleras que deben hacer ingresos inmediatamente a la media vez Vamos con esto Correa Azulicio El segundo animal de la serie La collera número 1 De los clubes Parral, Cordillera y Barral Los pilares de Miguel Ángel Herrera y Cristian Soto en Presumida y Esperanza con 7 puntos buenos A la puerta Correa y Acer Ebreván, Contreras Sinti Púlveda Hernández y Urro y Anahuayte Punto mano Cu special Que muchas Oza Las Son A la puerta Son ¡Gracias! 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 ¡Eh, puto abuelo! ¡Eh, puto abuelo! ¡Eh, puto abuelo! La carrera, la corrida, siguiente, punto juez. Corre, la tuya número 10 del club para Marcos Villegas. Con el de, ahí va a entregar y un gol, José Pólveda. El proyecto, y el pick up, otro punto juez. La fuerza, Hernández Llorro, el mar, que va, que va, que va, que va, que va. La fuerza, Hernández Llorro, el mar, que va, que va, que va, que va, que va, que va. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Arriba Morrida 2.4 Corre y la arcollera número 15 del Club Parral Los jinetes Juan Pablo Hernández y Mauricio Ordóñez Envicioso y Martínez con 4.4 A la puerta Iváñez Yur A la puerta Iváñez Yur A la puerta Iván Hernández Yurra Corre Edu Itapia a la guayte 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 ¡Gracias! 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 La carrera corrida tres puntos más. Honore, la tira número 24 del Club Bananquiales de Barrado. La primera es Mario Ercante, Diego Algo Urra, el pichatero de Don Cancabi con seis puntos. Conto malo, a la fuerza Toledo Vidal. Se prepara Montilierres, Riquelme, Ricardo Vidal, los votos, ahoguete. Montilierres, Riquelme, Ricardo Vidal. Montilierres, Riquelme, Ricardo Vidal. Montilierres, Riquelme, Ricardo Vidal. Montilierres, Riquelme, Capital. Montilierres, Riquelme, Ricardo Vidal. Montilierres, Riquelme, Ricardo Vidal. Dos puntos points. ¡Vamos! 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 ¡Tres puntos buenos! la primera corrida cuatro puntos por el arroyero número veinticinco de los clubes Linares Londra desde José Manuel Torredo y Luciano Tapia el noropuro y que cumbroso concibe de mundo por él a la puerta y que se preparan Soto y Soto Soto y Urra la muerte Djur Cerro Luto Cerro Luto Cero punto Cuatro punto voy Carrera, carrera, cinco puntos voy Corre, la carrera número veintiséis del club Gialegro Los clientes de Ison Gutiérrez y Daniel Riquelme El Oscar y el Campilla con siete puntos voy A la puerta Soto y Soto se preparan Soto y Urra Arrido y se pulverá la baite 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 En la puerta Soto se pulverá la baite Y se pulverá la baite Y se pulverá la baite Cero punto voy Rafa de Acero Busto Lleva a derecha 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 de Acero Busto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No bueno! ¡Vamos! 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 ¡Eha! Nos, como en ahora ¡Ele con lo amé! ¡Ele con lo amé! ¡Ele con lo amé! ¡Ele con lo amé! Si él ha tenido la culpa, se consigue amar, llorando, llorando, llorando. Con la carrera número 31 de los clubes Marral y Manantiales de Marral, continente Juan Andrés Soto y Rodrigo Borra, en Patacuán y Pequita, con 4 puntos B. A la puerta, Garrido y Sepúlveda, se bajan en Ibañez, en Ibañez, última rica. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con la puerta íbane, este íbane, última coche de la rosa cont boşandla. ¡Uy! Con el esplido de básico de unegt maunto Me dice la vida Te siento Me ve Yo le amo Dos鐘omeos Y yo aparezco Y yo dije Y yo lever Dos Otobalen ¡Gracias! 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 ¡Había suerte en la tacada, Don Punto Palo! ¡Gracias! ¡Gracias! carrera corrida 0 puntos con esto hemos dado término al segundo animal de la serie 3 novillos a la marca la patada se pone en consecuencia señores corredores el resultado parcial de la serie es el siguiente en primer lugar nos tiene la collera número 4 de los jinetes Camilo Correa y Marco Acevedo en máximo y faltango con 14 puntos buenos segundo lugar de la serie la collera número 25 de los jinetes José Manuel Torredo y Luciano Tapia de los juzgados puro y que es justos con 12 puntos buenos en tercer lugar de la serie la collera 24 de los jinetes Mario Hernández y Eduardo Urra el filiatero y Doña Javi con 10 puntos buenos cuarto lugar de la serie la collera número 27 de los señores Ricardo y Pablo Soto en adelante en Valentina con 9 puntos buenos el último lugar de la serie se encuentra empatado entre la siguiente 3 con 10 la número 1 de Herrera y Soto la número 15 de Hernández y Ordoñez y la número 26 de Gutiérrez y Riquel me conozco punto muerto ¡Chifo, Chifo, 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 Chifo Petro Mach poke ya estamos, vamos corriendo el desempate por el quinto lugar de la sexta lo hacen primer lugar en la collera número uno los clientes Miguel Ángel Herrera y Cristian Javier Soto en presumida y esperanza a la vuelta de Hernández y Ordoñez se preparan Gutiérrez y Richie y Marino y Marino y Marino ¡Ay! 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 ¿Qué me dice? Tranquilo ¡Punto bueno! ¡Ata jamás no definida, cero punto! ¡Punto bueno! 3, justo como es. Arrena, corrida, 8, mundo, juega. Corre por el 10, el 4 del último lugar de la serie, la collega número 6. Los fines de Fomacal, Guarnate y Mauricio, son y es. El vicioso y Martín. Arrena, corrida, 8, mundo, juega. Y ahora, el poder de la serie, la collega número 6. No, el poder de la serie, la collega número 6. No, el poder de la serie, la collega número 6. Bien. 0, 1, 2, 1. No, el poder de la serie, la collega número 6. Y ahora, el poder de la serie, la collega número 6. Y ahora, el poder de la serie, la collega número 6. Y ahora, el poder de la serie, la collega número 6. Y ahora, el poder de la serie, la collega número 6. Y ahora, el poder de la serie, la collega número 6. Y ahora, el poder de la serie, la collega número 7. Y ahora, el poder de la serie, la collega número 6. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Cuatro puntos, güey! Carrera corrida, ocho puntos, güey. Dos novillos a la manga, encargados de loja. Resiste el empate entre la oliva número uno de Rena y Soto y la número veintiséis de Gutiérrez y el izquierdo. ¡Gracias por ver el empate hoy! Si. ¡Apuntos! 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 A 7 naranjas, 0 puntos 3 puntos buenos atajados, 1 puntos más o igualmente A 8 naranjas, 0 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 puntos más o igualmente A 9 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 naranjas, 0 puntos más o igualmente ¡Vamos! 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 ¿Y hace el soto con quién, Pancho? ¿Usted? ¿Solito? ¡Con Don Patricio Sepúlveda! ¡Con Don Patricio Sepúlveda! ¡Con Don Patricio Sepúlveda! ¡Con nombre nomás entonces los ganadores de la serie! Don Camilo Correy y Don Marco Acevedo, por favor reciban... ¡Y Don Armando Guillón! ¡Y Don Armando! También contribuye ahí a la espera de los premios... Medalla y escarapela, más botellitas de vino, ¿no? ¡Con frío! Segundo lugar de la serie, Don José Manuel Toledo, Luciano Taque... ¡Voyera número 25! Por favor reciban... Medalla y escarapela, más botellas de vino... de mentira y des depresión. 6... 2... 3... 3... 3... 3... más una botella de vino ¿cuánto lugar le hace don Ricardo Soto y don Pablo Soto que ya era número 27? por favor reciben escarapela y una buena botellita de vino ¿cuánto lugar le hace don Ricardo Soto y don Pablo Soto y don Pablo Soto que ya era número 1 reciben medallas de escarapela más botellas de vino ¡muy bien! 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 ¡muy bien!